Hola, bienvenidos a un día más a mi canal F1F5 y hoy vamos a hablar que hay otro esponso para el FC Barcelona y se llama AmbeliteTV, pero sobre todo si os gusta el vídeo suscribiros y dale a like. El FC Barcelona amplía a su familia de patrocinadores con la incorporación de TPV Vision como nuevo main partner de la entidad. Esta empresa fabrica todo lo de Philips, eso quiere decir televisión, sonido y audio. Este acuerdo supone la incorporación de la marca en la manga de la camiseta del primer equipo, tanto masculino como femenino, a partir de la jornada 37. El acuerdo otorga a TPV Vision derechos de asociación con los equipos de fútbol masculino y femenino, así como con el resto de equipos deportivos profesionales desde el club. Aparte, suministran las pantallas y soluciones de señalización digital del nuevo Spotify Camp Nou. Los jugadores y jugadoras podrán ser embajadores de la marca y, aparte, podrán probar sus productos. El acuerdo tendrá que ser aprobado en la asamblea de compromisarios, porque, como todos ya sabemos, los sponsors se aprueban, se les da el ok, pero siempre los socios tienen la última palabra. Y las condiciones monetarias que es lo que nos interesa para el equipo blaugrana van a ser las siguientes. El primer año recibirá 8 millones, o sea, este año. El segundo año recibirá 10 millones. El tercer año recibirá 12 millones. Y el cuarto recibirá 14 millones de euros. Y bueno, hasta aquí mi vídeo. Si os ha gustado, suscribiros, dadle a la campanita para que lleguen las notificaciones de mis vídeos, dadle un like para que lleguen las noticias de todos los cooles del mundo. Visca el Barça, visca Cataluña y, bueno, otra solución más para subsanar pérdidas en el cambio de campo. Y, aparte, gracias a estas cosas y las que van a salir para poder abaratar a los socios, los abonos, como os he dicho en el vídeo anterior.